Es su primera vez en Campus Party. ¿Qué te ha parecido en este momento que está arrancando todo el día? ¿Qué te ha parecido el movimiento, la dinámica que has visto con la gente? Parece muy interesante. Hay algo por todo. Hay video games, charlas de lanzamiento y todo. Pero es muy interesante para ver como todas esas personas, especialmente en Centroamérica. Yo quería hacer mi negocio en Costa Rica. Y para tener algo como así en Costa Rica, en Centroamérica, para mí es perfecto. Porque siempre pensamos en California, siempre pensamos en Buenos Aires. Pero para tener algo como así en Centroamérica, especialmente en El Salvador, es chévere. Chévere. ¿Tu consejo para los campuceros salvadoreños en este día? No, yo creo que es tomar todo lo que puede escuchar, puede aprender en este evento. Es una oportunidad para escuchar de mucha perspectiva. Como gente de diferentes Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, cada tiene opinión. Y con toda esa información puede usar para crecer tu negocio o como crecer tu educación y todo mejor. Entonces, aprender, no dormir mucho, tomar mucho café. Requiere esfuerzo. Exacto. Esperamos tenerte pronto nuevamente en la próxima Campus. Perfecto. Así que seguimos en este día. Es el tercer día ya de Campus. Entonces, bueno, quédese con nosotros. Gracias. Espero ya.